La policía, y bueno, y estamos habiendo ahí de poder llegar a poder ver prefectura, las bajadas de lancha y demás, trabajar con la bajada oficial y demás. Así que estamos trabajando en esa parte, sí, vamos a estar como siempre. A la noche va a haber la parte de serenos, donde, bueno, también estamos trabajando en ese sentido. Vamos a capacitar el personal, si Dios quiere, ya a partir de la semana que viene la otra estaríamos capacitándolo. Porque por ahí tenemos también la gana de poder llegar a darle un marco donde tengamos respeto, ¿no? Sabiendo las cosas como son, marcando el reglamento del camping como es. Más allá de que nosotros estemos en la playa pública, compartimos también un camping, que ese camping tiene normas de convivencia, entonces tenemos que llevar todo de la mano, y es bastante, por ahí se complica, pero... Por eso decía, la seguridad policial ante algunos, bueno, diría, desacatos, porque los jóvenes escuchan música hasta tarde, no solamente los jóvenes, no les echemos la culpa a ellos. Claro, tal cual. Cualquier persona molesta y siempre en los campings hasta cierta hora se puede tener música y demás, a un volumen discreto, pero a veces eso se cambia, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, estos contraventores, diríamos, tendrían que ser, bueno, de alguna manera, digamos, intimados por la fuerza pública que dejen de hacer lo que están haciendo para que todo el mundo conviva. Por eso es muy importante tener un destacamento policial dentro del balneario. Sí, sí, nosotros el año pasado decidimos tomar directamente que la policía estén uniformados acá, y que ellos directamente trabajen en ese sentido. Sí tenemos personal que por ahí va, advierte, pero después ya directamente lo maneja policía. Y este año, es más, tengo ganas de que directamente lo maneje policía. ¿Con una ronda? Con una ronda, exactamente. Sí, 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 es más, por ejemplo, este año vamos a tener a los chicos de tránsito, de todo lo que es inspección de San José, van a estar trabajando acá, dirigiendo el tránsito, haciendo esa parte también de transmitir a la persona la tranquilidad y demás, y a su vez por ahí van a hacer rondas en bicicletas, hemos decidido comprar las bicicletas como para estar trabajando en forma conjunta con la policía y brindar mayor seguridad y tranquilidad a la gente. Qué bueno, muy bien pensado. ¿El 4 oficialmente empezaría la temporada? El 4 oficialmente dieron la fecha, y nosotros acá al balneario, como todos los años, el 8 de diciembre se va a inaugurar. Exactamente. Así que, sí, el gobernador Bordet dijo que a partir del 4 de diciembre estaba habilitada la temporada. Exactamente. Bien, ¿qué va a pasar con la gente que viene de afuera, de lugares como, no digamos solamente Buenos Aires, hay lugares de muchos contagios como Paranagua, Liguaychú, Concordia? ¿Cómo los van a identificar y cuáles son las recomendaciones? Bien, nosotros en ese aspecto todavía provincia está bajando la información. Nosotros, ante todo, tenemos el gobierno nacional y provincial que va a bajar la información y después de acuerdo a esa información es lo que nosotros por ahí vamos a trabajar con los municipios. En este momento, hoy, sí creo que es hoy, es una de las reuniones más importantes que hay como para ir definiendo todas esas cosas por la tarde. Así que, en este momento, no sabría decirles bien cómo va a ser. Pero está en carpeta. Pero está en carpeta. Sí, ya ayer estuvieron en una reunión con Bailo y hoy seguramente van a terminar de definir todos los protocolos de ingreso. Bien. Señor, Lorenzo, ¿algo más para agregar? Bueno, a compartir con todos también de que, bueno, a partir de hoy, el balneario está habilitado, está habilitado de 14 a 19, a partir de hoy está de 8 a 23, así que pueden venir a disfrutar. ¿Cómo el asadito? De pasarla bien, ¿cómo el asadito? ¿Por qué no? La familia siempre, ¿no? Que tengamos en cuenta siempre respetando las normas de seguridad, de los protocolos y demás que tenemos hoy en día, con los tapabocas, que por ahí mantengan el distanciamiento entre familia y familia. Eso es lo primordial. Bien, el distanciamiento entre todos. Y, no, agradecerles por ahí a todos los sanjosesinos por la paciencia que tienen por ahí a veces los fines de semana, que llegan a las 19 y teníamos que sacarlo, que muchas gracias por el respeto que están teniendo con esas cosas, con esas normas que teníamos, y, bueno, invitarlos a todos a que, bueno, todos los días están invitados para venir y que por ahí tengan un poquito de paciencia, a veces están trabajando, hay ruidos y demás, pero, bueno, justamente porque se están mejorando algunas cosas para la temporada. Y agradecerles a ustedes por esta nota. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.